¿Qué pasó? ¿Por qué tan felices? Cuéntenme, me da gusto verlos contentos. Ay, gracias, Rebeca. Es que le estamos contando a mi mamá que José Emilio y yo estamos viviendo un verdadero sueño. Es que Angeli y José Emilio compraron el departamento donde van a vivir cuando se casen. Y es que aparte la boda es en un mes. El tiempo se pasa de volada. Bueno, en realidad falta mucho menos porque aquí José Emilio me convenció de adelantar la boda. Nos vamos a casar este fin de semana. ¿Qué tal, suegra? Bueno, están locos. Nos vemos la semana.